¿Es justo este resultado? Ganamos. El domingo pasado, el miércoles, merecíamos ganar con San Lorenzo, no pudimos. Hemos conseguido un triunfo para nosotros importante. Necesitamos ganar. ¿Por qué necesitan ganar? Digamos, para estar cerca de la punta, para clasificar a la sudamericana. Siempre necesitamos ganar. Jugamos en el equipo más grande del país, siempre tenemos la obligación de ser protagonistas. Pero nos pudimos ganar. ¿Qué va a ser de tu vida después de junio? ¿Cómo? ¿Qué va a ser de tu vida después de junio? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Quién, yo? Yo en casa, pero en el club, digo.